Música Eres esa copa de vino que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño, noche fría sin final Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres el camino a donde mi vida vino a naufragar La razón porque hoy estoy solo, perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande que el infierno me pudo mandar Eres todo lo mal que aunque quiera no puedo olvidar Arráncame la vida, llévate mi corazón Que no le encuentro uso, estoy perdiendo la razón Y quítame estas ganas de extrañarte Ven, róbame el amor que quiero odiarte Arráncame la vida, no dejes una ilusión Termina nuestra historia, haz estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar vuelto, no deseo estar contigo Eres el camino a donde mi vida vino a naufragar La razón porque hoy estoy solo, perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande que el infierno me pudo mandar Eres todo lo mal que aunque quiera no puedo olvidar Arráncame la vida, llévate mi corazón Arráncame la vida, llévate mi corazón Arráncame la vida, el camino de la vida me ha llevado Realiza que he partido naranjo Arráncame la vida, que no le encuentro uso Arráncame la vida, que no le encuentro uso Arráncame, estoy cansado de tu historia Estoy cansado de este abuso Arráncame la vida, se me acabaron estas ganas de extrañarte Arráncame, ya no quiero verte, no quiero tenerte No quiero pensarte ¡Oye Willy! ¡Toreno! Estoy cansado de tus mentiras y tus engaños Pero tenerte me hace daño Perdido en esta oscuridad imaginando tu retrato Mi corazón algo me ama después de lo pasado No sé qué duele más cuando te vas o si has llegado El no tenerte me hace daño Después de todo si no estás El no tenerte Se me rompe el corazón Si no te tengo a mi lado ¡Arráncame! Ya me olvide de tus mentiras ¡Arráncame! Aquí yo quedo en el pasado ¡Arráncame! Todo el sentimiento ¡Arráncame! Y toda la ilusión ¡Arráncame! Porque te quiero niña linda de mi vida ¡Arráncame! Dueña de mi corazón ¡Arrán neighbourhood ¡Arráncame! ¡Arráncame! Gracias por ver el video.